Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. 3, 9, 3. Y el signo es Sagitario. Verifiquemos. Ganadores Super Astro Sol. 6, 3, 9, 3. Signo Sagitario. 63, 93. Sagitario. Delegado. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.